Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Matías Rodríguez y te presento a él. ¿Quién es él? Él es un mensajero que va a llevar información. ¿A quién? Le va a llevar información a esta pequeña fábrica, que es una célula. Le va a llevar información y le va a decir que active procesos, que ponga en marcha varios mecanismos. Estas son las hormonas. Las hormonas son mensajeros, mensajeros químicos de nuestro cuerpo que van a viajar a través del torrente sanguíneo, nuestra sangre, para llevar información a cada célula o glándula de nuestro cuerpo para que activen procesos. Esta es la función que tienen las hormonas, activar procesos, dar inicio a muchas cosas. Así que a lo largo del video hoy vamos a ir viendo más en detalle qué son las hormonas, cuáles son sus funciones, también cuál es la clasificación, así que acompáñenme a una presentación para que lo podamos ver de una manera muy fácil. Bueno, acá estamos con hormonas y vamos a comenzar viendo una definición bien sencilla acerca de lo que son las hormonas. Vemos que las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Recién hablamos de esto, que son mensajeros químicos. Bueno, dice que van a controlar numerosas funciones y circulan a través de la sangre. En este pequeño párrafo te dio mucha información que es muy valiosa acerca de las hormonas. Entonces, son mensajeros químicos, controlan muchas funciones y circulan a través de la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia órganos y tejidos. Estas hormonas controlan muchas funciones importantes en el cuerpo, como el crecimiento, el desarrollo, metabolismo y la reproducción. Y acá vemos en imagen una célula endocrina que podría ser una glándula. Por cierto, si no has visto los videos anteriores, que ya venimos de una serie de varios videos, andá a ver los anteriores que hablamos acerca de glándulas, te lo voy a dejar acá arriba para que puedas ver. Glándula endocrina segrega, produce hormonas que van a viajar a través de la sangre y van a llegar hacia una célula diana, una célula objetivo, es decir, a una célula en particular que es el objetivo. Como consecuencia, una vez que llega la hormona a la célula, va a obtener una respuesta. Cuando llega, produce un cambio, produce una alteración en la célula. Entonces vemos que acá viajo, y en detalle, acá fíjense, hay algo que se llama receptor. ¿Por qué? Porque las hormonas también van a tener su respectivo receptor. Las hormonas vienen a ser como una especie de llave que va a abrir la cerradura de esta célula para que podera entrar justamente y producir estos cambios. Acá vamos a mencionar nuevamente unas cosas. Entonces, son mensajeros químicos, viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos y surten su efecto lentamente con el tiempo y afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y desarrollo. Sigamos avanzando. Entonces, pasemos el limpio a lo que veníamos hablando recién. Son mensajeros químicos. Y acá vemos a esta persona que les presenta recién este mensajero. Está llevando un mensaje y va a decir, el orgánimo está necesitando glucosa. Por tanto, activen la glucólisis. Si hago un ejemplo, le va a avisar a la célula que el cuerpo necesita glucosa. Entonces, hey, activemos la glucólisis. Y acá en la célula es como si tuviera un botón de activación de procesos. Y cuando llegó a esta hormona, entonces, pim, se activa este proceso, en este caso, de la glucólisis. Por eso te decía que las hormonas son activadoras de procesos. Llevan información para que comiencen a activarse procesos. Por ejemplo, esto que ves acá a la derecha es la glucólisis. Por cierto, también tengo videos acerca de la glucólisis. Te lo dejo acá arriba. Pero la glucólisis es cuando el cuerpo necesita glucosa y necesita descomponerla para obtener energía. Entonces, llega una hormona y va a decir, necesitamos activar el proceso de la glucólisis y se va a activar. O, por ejemplo, esta persona que está deshidratada, esta persona que ha bajado su presión arterial y le está faltando plasma sanguíneo. Entonces, el cuerpo, a través del hipotálamo, como ya habíamos visto en videos anterior, la glándula pituitaria, van a segregar diferentes hormonas que van a activar un proceso que es para combatir la deshidratación. Entonces, cuando el cuerpo capta ese estímulo, se envían hormonas para combatir la deshidratación. Entonces, ahí está, por ejemplo, la antidiurética, también llamada vasopraecina o la aldosterona, que van a combatir la deshidratación, van a ayudar a elevar nuevamente el plasma sanguíneo y, por lo tanto, elevar nuevamente la tensión arterial. Entonces, las hormonas son activadores de procesos. Y acá vamos a ver algunas funciones más de las hormonas, para ya ir cerrando esto. Sería una acción dinámica sobre diversos órganos. Bien, activan o inhiben enzimas. Los trabajadores del cuerpo, las enzimas, recordamos, son trabajadores del cuerpo que hacen todo, descomponen, construyen, hacen todas las enzimas. Entonces, bueno, las hormonas pueden activarlo, ayudar a que estén bien activas esta enzima, o no, que se inhiban, que no hagan nada. Ayudan al desarrollo apropiado, ayudan a la reproducción, a las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar. O sea que también regula lo que sería la tensión y la presión arterial. Bueno, acá vamos a frenar, porque el video que sigue vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de hormonas. Y no todas las hormonas son igual, hay muchas, muchas clases de hormonas. Y eso lo vamos a ver en el video siguiente de tipos de hormonas. Así que mira, suscríbete, no sé si vas a ver, encontró otro video como este, que te lo explique tan sencillo al tema de hormonas. Así que si te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.